Si hubiera que buscar un denominador común en todo lo que aparece en la prensa de hoy, todo lo que ha aparecido realmente este fin de semana, los últimos días, veríamos que hay una presión mediática después de aquella primera reacción al pacto con Bildu del PSOE, bueno, de Podemos-PSOE, el Podemos Socialista Obrero Español, porque no hay ninguna diferencia, repito, no hay ninguna diferencia entre Sánchez e Iglesias. Ninguna es ninguna. Podemos inventar que hay diferencias entre el socialismo y el comunismo. Las hay en momentos y en otros momentos no. No, 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 no. O sea, hace 83 años el PSOE metió a los comunistas en el gobierno, luego los sacó bombazos en el 39, pero los metió y fue el Partido Socialista y el que nos lleva a la guerra civil es el Partido Socialista, el Partido Comunista. Era entonces nada, la oficina de intereses de Stalin, que funcionaba bastante mal. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Vamos a ver si los señores empresarios, los señores periodistas y tal, se meten esto en la cabeza. El que está cambiando el régimen no es Pablo Iglesias, es Pedro Sánchez. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. El que está machacando la corona no es Pablo Iglesias, por supuesto que también, claro, sino Pedro Sánchez Pérez Castejón. El que está rindiendo España a las apetencias del golpismo catalán no es solo Pablo Iglesias, es también y especialmente Pedro Sánchez Pérez Castejón. El que está haciendo unas cuentas, a cuyo lado las del gran capitán eran austeras, no es Pablo Iglesias. Es Pedro Sánchez Pérez Castejón, la Portacoz Montero, por supuesto Toro, la, por supuesto, el Bivelot Calviño, que ahora va y dice que hemos empezado la recuperación. Dígamelo usted en septiembre, como los malos alumnos. Dígame usted en septiembre la recuperación que tenemos. Entre septiembre y diciembre, cuando los ERTE se hagan ERE, es decir, cuando las cañas se tornen lanzas, entonces háblenos usted de recuperación. Las negociaciones con Europa han sido una calamidad, como todo lo que ha hecho este gobierno. Pero ¿de qué partido es el presidente de este gobierno? ¿De Podemos? No, de Podemos es la política, pero la hace el PSOE. Es que no hay otro PSOE que Sánchez. Entonces, cuando vemos hoy en las encuestas, en los medios, etc., ya uno ha visto lo suficiente en política como para saber que las encuestas son interpretables. Y cuando la interpretación es que el PP tiene que hacer lo mismo que Ciudadanos, que es ponerse a lo que mande el PSOE. Pero ponerse a lo que diga el PSOE sin ninguna condición, porque el otro no acepta ninguna otra condición que no sea la sumisión incondicional. Es decir, que el PP, al parecer, de creer a algunos medios, vería que sus votantes lo que quieren es que ayude a este señor, que se proclama salvador de 450.000 vidas, cuando se niega a contar 20.000 muertos. Es eso lo que quiere el votante del PP. El votante del PP quiere que haya una alternativa de gobierno. Y la alternativa de gobierno es convertirse en un polichinela igual que Ciudadanos. Claro, es que mira demasiado a Vox. Hombre, claro que, y con razón, mira demasiado a Vox. Ya le pueden dar bajada en las encuestas y en lo que les dé la gana. Luego ahí vienen los sustos de las realidades. El problema es que aquí o te opones al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por este orden, o no te opones. Pero luego no vengas con que eres oposición. O sea, al IBEX 35 y al 45 y a las encuestas 27, pues les vendrá muy bien o les parecerá que seguro que es menos malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvo su momento de ofrecer ayuda, que ya vemos que no lo hubiera aceptado. Pero tuvo su momento casado en su día. Yo lo propuse aquí. Incluso a Bascal lo tuvo. No lo hizo. Pero era su momento. Sánchez ha demostrado después que ni contempla, ni de lejos, la posibilidad de hacer un pacto nacional, de verdad, para reconstruir la economía. ¿Cómo va a hacer un pacto nacional si pone a Pachi y nadie y al sujeto este de las FARC al frente de esto? Bueno, ya ha naufragado. Ya todo el mundo da por liquidado la famosa Comisión para la Reconstrucción. ¿Qué hay que reconstruir, hombre? Lo primero que hay que reconstruir en España es la vergüenza. Saber cuántos muertos tenemos. Que nos cuenten, antes del autobombo que se piensa a montar el psicópata de la Moncloa, que es un psicópata. El resultado, el balance que ha hecho de estos cinco días, cien días, perdón, de encarcelamiento de los ciudadanos, es de alborozo, de alegría. Dice que nos ha salvado la vida. Este mastuerzo. ¿Y con el mastuerzo hay que pactar? No, porque es que así luego la realidad no es como queremos, es como es. No, la realidad es que tenemos un proyecto para liquidar el régimen constitucional. Punto. Ese proyecto incluye la liquidación de la economía de mercado. Punto. Y la creación de 12 millones de personas dependientes del Estado al modo argentino, que de cuarenta y tantos millones tienen más de veinte viviendo de los demás. Este es el modelo. Modelo de clientela empobrecida, un modelo tercermundista. Y de ministro de Cultura, pues Jorge Javier Vázquez, y de propaganda del régimen. Y así, y venga, y a todas horas, aló presidente, presidente, aló, hola, presidente. Y nunca adiós. Y dice, bueno, es que tenemos antes hasta el 22. Vamos a ver. La oposición tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que cumplir con su obligación. Ganará o no ganará, pero tiene que cumplir con su obligación. Está representando a los españoles. No como parece que está haciendo Ciudadanos. Digo parece porque a lo mejor alguien queda con un poco de seso y de conciencia. Y no está siendo más que el monigote útil del Partido Socialista. El que le saca las castañas del fuego al PSOE y a sus socios. A los comunistas y a los separatistas. Que son los que realmente cortan el bacalao. Pero todo va, insisto, en la misma dirección. El PP tiene que hacer como Ciudadanos. ¿Y esto por qué? Hay, es que los empresarios, ¿qué empresarios? Los que financian el país. Los empresarios, los que pagan las deudas de prisa. Los de las quitas masivas de prisa y de lacer. Que son los que mantienen viva la llama del golpe de Estado. Anda, que se ha notado mucho el cambio de la Gallego Díaz por el Moreno. Pues, ¿qué más quiere el Cebrián? Pues, hacer lo mismo que el otro. ¿Qué ha hecho Cebrián en su vida? Pues, atacar a España y la libertad. Y forrarse. Bueno, últimamente casarse con una joven que lo vuelve tarumba y tal y cual. Pero, a efectos políticos. ¿Cuál ha sido el caso? Si se ha podido ver. ¿Cuál es el cambio del país y, por tanto, de la ser? Con el cambio. Ninguno. Ellos siguen en que leña al mono hasta que hable inglés. Dejarán en paz a Casado un poquito, muy poco, mientras se concentran en Ayuso. Porque la pieza clave es la Comunidad de Madrid. Lo fue desde el principio. Lo fue tan desde el principio que el más listo y malo de todos, aunque ahora, por supuesto, Sánchez se lo quiere cargar. Porque ha sido Sánchez. O sea, no es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, con todo lo de la tarjeta y las cosas que aparecen nuevas, ya con sus tarjetas de crédito y tal, lo que tiene que buscarse es un buen abogado. No la florecilla esta que hoy cuenta Miguel Ángel Pérez unas cosas verdaderamente tremendas. Claro, ¿qué asesoría legal va a tener un partido comunista venezolano? Pues la que tiene. Chapuzas y compañía. Pero lo fundamental, aquí, lo que se hace es lo que quiere el presidente, que esté, si quieren, Podemos Socialista Obrero Español. ¿Qué quieren? ¿En que el PP se convierta en Podemos Socialista, Obrero Español, Español, aunque no sea Obrero, y tampoco Socialista, y tampoco Podemos? ¿En función de qué? ¿En función de qué? O sea, ya fue vergonzoso que el calamitoso, porque está realmente calamitoso, ha tenido días buenos, pero ya pasaron. El secretario general se reúne con Zapatero. ¿Con eso hay que pactar? ¿Con Zapatero? ¿Y con Sánchez? ¿Y con Enrique Santiago? ¿Ven ustedes Calviño? ¿Pero qué Calviño ni qué Calviña? Si ni pinta nada en el gobierno. Y vete a saber si pinta en Europa. Estamos en lo de siempre. Aquí hay que llevarse bien con el poder porque conviene a la empresa. ¿A qué empresa? ¿A las que tienen que cerrar? Bueno, vamos a contarles los datos y después ya los debatiremos en la tertulia. Hoy viene Luis Herrero, que es que es un artículo muy interesante al respecto. Y después de lo que aparece hoy en la prensa, pues será excelente poderlo comentar con él. Y también viene Isabel San Sebastián. Y vamos a verlo enseguida. Pero vamos a ver. Aquí lo fundamental para que funcione una democracia es que haya gobierno y oposición. Si el principal partido de oposición, para mucha gente, lo único que tiene que hacer es ser como lo que fue partido importante en votos de Ciudadanos, entonces apaga y vámonos. Luego que no se quejen de Vox. Que también se quejarán. ¿Por qué? Uy, si es que luego el país saca unas cosas. Pues ciérrenlo. Dejen de pagar las deudas. ¿Por qué lo mantienen con respiración asistida? Pues ya, hombre, tiene ya más oxígeno que la capa de ozono, vamos. Es una barbaridad, lo sé, pero en fin. Bueno, vamos ahora con estos coros y danzas para contentar. La gente de la economía hace como que se acerca al Partido Popular. Casado dubita, porque es don dubitaciones. Y mientras tanto, pues mientras tanto, Pedro Sánchez a hacer lo que le dé la gana, que es lo suyo. Rosana, muy buenos días. Buenos días, Federico. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, reiteraba en un acto de precampaña en Galicia el ofrecimiento del Partido Socialista al PP para alcanzar acuerdos. Montero insiste en la crítica de la ultraderecha y acusa al PP de ir detrás de ella como un borreguillo. Las declaraciones de la portavoz coinciden con la noticia que conocíamos este fin de semana y que hablaba del ofrecimiento de Zapatero para mediar entre Partido Popular y PSOE con el objetivo de abrir un canal de interlocución. Según esta información que desvelaba el diario El Mundo, Teodoro García Egea y el expresidente se reunieron en Madrid el 10 de junio. El mismo diario cuenta en su edición de hoy que Génova frenó el plan de Isabel Díaz Ayuso para convocar elecciones en Madrid. Una circunstancia forzada por la crisis en el Ejecutivo madrileño, por la gestión del propio Aguado y el consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, que llegó a hablar de responsabilidades penales en la Asamblea de Madrid. La amenaza de una moción de censura por parte del PSOE no habría convencido a los dirigentes populares que prefieren preservar el pacto con Ciudadanos, que funciona bien en Andalucía, Murcia y Castilla y León, también en el Ayuntamiento madrileño. Casado también pasaba por Galicia este fin de semana y contestaba a Montero. Vamos a levantar a nuestro país de esta crisis, pero para ello necesitamos el concurso de todos. También de la derecha, también del Partido Popular. Este partido siempre ha intentado arremar a favor de todas las administraciones. Lo hicimos desde el principio apoyando cuatro veces el estado de alarma. La primera que no se votaba, tres síes y me atrevería a decir una cuarta vez porque nos estuvimos sabiendo que con nuestra abstención salía adelante. Y muy mal hecho, por cierto. Muy mal hecho. Porque o estás o no estás. O estás o no estás. Pero ¿ustedes creen que con esta señora Montero se puede pactar algo? Con la cascarriosa dice, también la derecha. También la derecha que tiene tantos votos como tú. También, porque para ellos la derecha es solo también, a veces, simplemente para disimular un poco y seguir mendigando, porque esto es mendicidad. Que te presten dinero cuando tienes un plan de empresa, eso es un crédito. Que pidas dinero para crear una clientela política, eso es mendicidad al modo peronista argentino. Que es lo que quiere hacer este maldito gobierno. Pero para ellos, sus socios son la ETA, los golpistas catalanes, los separatistas vascos y de todas partes. Fíjense que ya nadie habla de la persecución del español en materia escolar. Vamos al curso que viene con un tercio de la población escolar que no puede estudiar en español. Y de esto no se habla. Es un derecho absolutamente básico. No se discute cualquier atropello. Ya ni el Bable en Asturias. O sea, Asturias. La patria de Clarín y Jovellanos. Asturias. Ahora, bablista. Hay que echarle valor. Pues en esas estamos. Todo el lío de cascos, que Casco se haya gastado dinero del partido, no me extraña. En eso se parece a todos los partidos que conozco. Pero, pero vamos, que ahí hay un problema, que es que quieren liquidar la Asturias española y crear otro reducto nacionalista. Igual que la izquierda gallega. Y que la herramienta, igual que en todas partes calcada de la política de Puyol, es el Bable para excluir al español. Vamos, es que es evidente. Nadie habla de esto. ¿No verán ustedes a don Javier Monzón, que sigue siendo el presidente de Prisa, mover un dedo en favor de un derecho básico, como poder escolarizar a los niños españoles en español? ¿En territorio nacional español? Pero ni una palabra, ¿eh? Solo venga, 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 hombre, casado, casado, hombre, hombre. Tienes que obedecer. Mira, mira, qué bien te van las encuestas. Le falta decir, espera que viene Tezanos. Ya. Bueno, vamos con esos elementos, digamos, que facilitarían que Casado, que lleva un mes horrible, siga en esta horribilidad, prestando su apoyo al modo de Inés Arrimadas, al Partido Socialista, que es el que manda haciendo una política comunista, a cambio de nada, de nada. Si el Partido Socialista le ofrece Economía, Hacienda y Fomento al PP, hay pacto. Si no le ofrece nada, no hay y no debe haber pacto. Porque si creen ustedes que va a decaer el afán despótico de Sánchez, están muy equivocados. Este fin de semana conocíamos encuestas también de Galicia. Feijo consolida su mayoría absoluta y se reduce la distancia entre el bloque y los socialistas gallegos. Los datos de las últimas encuestas sitúan la cifra de indecisos en el 30%. Hoy el diario ABC pregunta a los encuestados por los pactos de reconstrucción. Un 79% está a favor de un pacto PSOE-Partido Popular. En cuanto a la intención de voto, Sigma 2 para el Mundo sitúa al PP a menos de tres puntos del PSOE, un 28,7% frente al 26% de Unidas Podemos, que recuperaría el tercer puesto con un 12%. Y gracias a la caída de Vox, que se quedaría con un 11,7% de los votos. Ciudadanos remonta y se sitúa por encima del 8%. Santiago Abascal preguntaba a Casado que aclare cuál es su postura respecto al gobierno. También lo hacía en un acto en Galicia y Val, por su parte, insiste en la política útil. Está con el señor Casado, así que creo que pueden aprovechar para aclarar a los gallegos y al conjunto de los españoles cuál es la posición del Partido Popular respecto a la gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno. Que necesitamos seguridad y esa es la responsabilidad del gobierno. Le pedimos al gobierno responsabilidad y Ciudadanos, en este momento tan trágico de la historia de España, ha sido un partido muy responsable intentando encontrar soluciones y haciendo política útil buscando el consenso. Así que hoy, el primer día sin estado de alarma, pero con respeto, por favor, a esas prescripciones de las mascarillas y del distanciamiento social, por favor, pasarlo muy, muy bien. Dice Val que quieren hacer política útil. ¿Me puede decir un solo dato que avale esa utilidad? ¿Me puede decir el señor Val que a este paso va camino del chiquilicuatre de sanidad? Pero, en fin, ¿me quiere decir el señor Val en qué, en qué dato se nota la utilidad de esta sumisión que por momentos es abyección de Ciudadanos ante el déspota de la Moncloa? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué? Y no me diga que lo del medio metro por metro y medio o dos metros o... No, no, no. O sea, bromas no. ¿Qué ha conseguido? ¿Ha dejado la alianza con la Esquerra? No. ¿La va a dejar? No. ¿Ha dejado la alianza con la ETA y el PNV? No. ¿La va a dejar? No. ¿Va a devolver Navarra a España? No. ¿Va a cambiar su política lingüística? No. ¿Va a romper con los comunistas? No. Entonces, ¿cuál es la utilidad de Ciudadanos? Reforzar a Sánchez que no piensa hacer nada de lo que Ciudadanos llevó en su programa electoral. ¿O ya no cuenta el señor Ball lo que llevaban ustedes en su programa electoral? Ya son parte de la banda de Sánchez. Y ahora lo que quieren es meter también a Casado en la banda. Y bueno, ya si se dejara Macarena Olona y rompían Vox, pues en teoría sería perfecto. Bueno, más Abascal es una buena persona, todo el mundo lo sabe. O sea que, a lo mejor se le convence y al final, pues nada, todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la gran revolución, que es a lo que vamos de cabeza. Pero en fin, para terminar, los tribunales. El problema de los jueces es que fallan más que la escopeta de Ambrosio. ¿Qué es lo que tienen los tribunales y el gobierno? Sus responsabilidades objetivas en los cuarenta y tantos mil muertos de los que ha borrado a veinte mil, que hace falta ser un malvado. Y encima presume de habernos salvado la vida. En la columna de hoy del mundo digo, no me mates si no me salves. Entonces, primero no me mates, haz algo para evitar la muerte y después no me salves por haberme matado. O casi. Pues ahí están presumiendo. ¿Qué quieren? ¿Que se unan al coro de niños cantores de San Ildefonso? Iba a decir de la Basílica del Valle de los Caídos. Bueno, como decía Javier Somalo este fin de semana, a lo mejor quieren ir a esos trece mil muertos que dice Fernandito Simón que no sabe dónde ponerlos. ¿Hace falta ser malvado, canalla? Trece mil muertos, no sabes dónde ponerlo. Y esto es lo que hay que apoyar. En fin, datos de los tribunales. El Tribunal Supremo acumula cuarenta y tres querellas y denuncias contra Pedro Sánchez y su gobierno por la gestión de la pandemia. Las tres últimas se registraron el pasado jueves. A estos casos hay que añadir otros treinta y dos recursos contenciosos. Pedro Sánchez, Salvador Illa, Grande Marlaska y Carmen Calvo encabezan esta particular lista. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción niega que pretenda librar al vicepresidente Iglesias en la pieza separada del caso Villarejo, donde se investiga la destrucción de la tarjeta móvil de su ex asesora, Dina Busselham. Esta reacción llega después de los reproches del juez García Castellón. Cuenta el confidencial que el USB quemado tenía fotos de tres tarjetas de Iglesias y una foto con Dina. En Libertad Digital les contamos que la abogada Marta Flor, que ya no podrá defender al vicepresidente, podría protagonizar algunos mensajes que afectan a otros actores jurídicos del caso Villarejo. Porque no es el caso Villarejo, es el caso Dinápolis. Porque es Dina y es Pablo Iglesias, su íntimo asesor o asesorado. Pero si ya lo dijimos aquí, eso tiene que el lío, el peligro, y por lo que quema o fríe en el microondas la tarjeta del móvil Pablo Iglesias, ocultándoselo aparentemente a Dina. Pero desde luego al juez, durante meses o años, es porque hay datos financieros y datos suyos personales. Bastante le importa al resto de la humanidad a Pablo Níndega la pagar.